Este programa es presentado por AnyLab Test Now Doral. Realizamos cualquier tipo de examen, sin necesidad de récipe médico. Amigas y amigos, continuamos acá en Dígalo Aquí de inmediato. Retomamos la entrevista que habíamos iniciado en el corte anterior con Jorge Silva. Él es director de medios hispanos de la campaña de Hillary Clinton. Y la inquietud que teníamos en la parte anterior era que si ya se había determinado cuáles son los elementos a través de los cuales los votantes o los aspirantes a votar se sienten identificados dentro de la comunidad hispana. Sabemos muy bien que quizás esta comunidad no se casa tanto con un partido, pero si se casa con motivaciones, se casa con lo que le pueda ofrecer a través de la propuesta determinado candidato. Cualquier situación que pueda representar una garantía para solucionar un problema que atraviesa esta comunidad puede representar entonces quizás un posible enlace con el candidato que está postulando y que está presentando este proyecto de gobierno a futuro. Sí, precisamente. ¿Cuáles son los elementos, Jorge? Para entender un poco, ¿cuáles son los elementos con los cuales se sienten identificados esta comunidad hispana? Definitivamente, desde el principio, lo que vimos es que la comunidad hispana es al igual que la comunidad general estadounidense, se preocupa por la economía. La economía es una de las principales preocupaciones para la comunidad hispana. Sin embargo, también sabemos que la reforma migratoria, que el aspecto de inmigración es algo que nos define, es algo que todos nos identificamos con la retórica anti-inmigrante porque a veces conocemos a alguna persona indocumentada, a veces tenemos algunos familiares indocumentados o a veces simplemente sentimos que nos están atacando a nosotros como comunidad. Pero también lo que es la economía, lo que es la educación, lo que es el acceso a la salud pública, eso son preocupaciones generales de la comunidad hispana y de la población en general de Estados Unidos. Jorge, obviamente cuando diseñan la campaña electoral, se conoce cuáles son los estados tradicionalmente demócratas y tradicionalmente republicanos. Hay una serie de estados que están justamente en ese medio y que de alguna manera tienden a enfocar todas las baterías en ellos, los swing states. Dentro de esos estados que pudieran ser importantes para definir esta campaña, ¿de qué porcentajes de hispanos estamos hablando? Bueno, definitivamente varían en los diferentes estados. Sabemos que Nevada es uno de ellos, la Florida es uno de ellos, Virginia es uno de ellos, Colorado es otro de ellos donde tiene población latina. Sin embargo, hay otros estados que son estados clave que tienen quizás menor población latina, sin embargo esa población hispana, esa población latina puede hacer la diferencia en cuanto a quién gana el estado. Sabemos que en la Florida la población latina define con fuerza quién gana el estado, pero también sabemos que en Virginia, en el norte de Virginia, hay una población hispana quizás no tan grande, sin embargo define quién gana el estado, ya que el estado está muy parejo y muy competitivo. Así que nosotros estamos enfocando nuestros recursos en los estados clave, pero también estamos organizando la comunidad hispana en otros lugares donde no son tradicionales los esfuerzos para organizar la comunidad hispana. Jorge, ya para finalizar, sin duda que la aspiración a un salario digno por parte de la comunidad hispana es uno de los grandes retos que ha representado a lo largo de distintas luchas locales, sobre todo acá en el sur de Florida, cuando se ha solicitado la reivindicación salarial de aquellos grupos que se han visto marginados y que aseguran que el sueldo, que la banda del sueldo es demasiado baja. Para tocar esta realidad y para entender un poco lo que ha sido la propuesta de esta candidata demócrata, ¿cuál puede ser la fortaleza del mensaje para los hispanos, sobre todo en el sur de Florida, en torno a esta posibilidad de que desde la Casa Blanca se pueda llegar a través de, digamos, alguna decisión, a través de cabildeo, a través de cualquier mecanismo que pueda favorecer a esta gran cantidad de personas, millones de personas que se sienten subpagadas acá en el estado de Florida? Bueno, definitivamente Hillary Clinton ha estado apoyando que federalmente, que nacionalmente, el salario mínimo esté a 12 dólares la hora en todo el país. Ella también ha apoyado toda la ciudad de Nueva York, como Los Ángeles, como San Francisco, como Seattle, que han subido a 15 o a 20 dólares la hora su salario mínimo. Pero más que nada, una de las cosas principales que está ofreciendo Hillary Clinton es que ella está ofreciendo una inversión en nuestra infraestructura en los primeros 100 días, que sería la inversión más grande después de la Segunda Guerra Mundial, que analistas independientes han dicho que esa inversión crearía alrededor de más de 10.3 millones de empleos a través de todo el país, cuál es la actividad económica combinado con otros esfuerzos económicos y veríamos un beneficio directo en las familias, en los trabajadores jóvenes y veríamos una creciente actividad económica, que es algo que Hillary Clinton está poniendo como prioridad número dos después de una reforma migratoria, que sería la prioridad número uno. Jorge, ya para cerrar, obviamente las campañas tienen etapas. Primero, pues dar a conocer la candidata, que haya algún tipo de empatía, que obviamente aparte del discurso llegue a la comunidad y luego quizás los días ya y el día de la votación, el remate, el que la gente vaya a depositar su voto por la candidata. Muchos analistas siempre hablaron del fenómeno de Barack Obama en función de esa maquinaria que fue casa por casa el día de las elecciones, tanto en lo que fue las minorías hispanas como de las afrodescendientes, puerta por puerta para que fueran a votar. ¿Algún plan parecido existe dentro de esta campaña de Hillary Clinton? Bueno, sí, definitivamente sabemos o es ya conocido que la campaña de Hillary Clinton actual es una combinación entre la campaña que tuvo Hillary Clinton en el 2008 con la campaña que tuvo el presidente Obama en el 2008 y la campaña de reelección del 2012. Es una combinación de ambas campañas y tenemos bastantes programas enfocados en eso, en conectar con los votantes, en identificar a los votantes y en sacarlos a votar, porque eso es lo más importante. Lo más importante es que los electores estén conscientes de cuándo son las fechas límites, de cuándo empieza el voto temprano, de cuándo empieza el voto por correo, porque como lo dijimos hace unos momentos, el votante normalmente está bastante ocupado, incluyendo el votante hispano. Tiene a veces dos o tres trabajos o tiene escuela y tiene trabajo. Entonces tenemos que comunicar que hay una opción, por ejemplo, votar por correo o votar temprano, donde se puede, que es una opción fácil y es una opción más cómoda para los votantes y asegurarnos de que salgan a las urnas y vayan a votar, porque esta es muy, muy importante y vamos a necesitar de que todos los latinos, que todas las personas salgan a votar, porque tenemos que mandar un mensaje muy directo y muy fuerte a los republicanos que no pueden nominar a una persona que hace ese tipo de declaraciones racistas como las que está haciendo al Trump. Así que tenemos que asegurarnos de que todos salgan a votar y vamos a ir de puerta en puerta, de casa en casa, vamos a hablar por teléfono y vamos a asegurarnos de que todas las personas sepan dónde pueden ir a votar, cuándo pueden ir a votar y que tienen el derecho de ir a votar. Muchísimas gracias, Jorge. Era Jorge Silva, quien es director de medios hispanos de la campaña Hillary Clinton, está en Brooklyn, hablando justamente de qué se está haciendo, de cómo se están activando, del plan que han venido teniendo, no solamente ya en la campaña, sino desde las primarias, con la población hispana. Así es, y sobre todo estimulando la participación de las comunidades latinas para expresar su voto, a través de su voto, lo que es su deseo de cambio, independientemente de cuál sea su candidato al cual inclina su preferencia, es necesario participar y aprovechar esta posibilidad que existe en la tierra de libertad. Tiempo de hacer pausa, ya venimos con más de Dígalo Aquí. ¡Gracias!